Muy buenas noches, pues como ven seguimos disfrutando del ambiente aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. El día de ayer se realizaron los dos homenajes que faltaban de esta edición. ¿Qué les parece si primero escuchamos a Mónica Lozano? Amores perros, voces inocentes, el diablo entre las piernas y arráncame la vida son algunas de las muchas películas en las que ha trabajado Mónica Lozano y por las cuales fue reconocida. Cuando me hablaron para decirme, Mitsuko, de verdad que me iban a hacer un homenaje, inmediatamente me puse nerviosa. Nunca me ha gustado ser foco de atención y los que me conocen saben que no disfruto del protagonismo. Me gusta mantener el nombre de Mónica Lozano alejado de la persona, es por eso que mi primera reacción fue de sorpresa y nerviosismo. Su entrada al cine, como ella lo dice, fue por casualidad. Pero, ¿qué no es casualidad en esta vida? Fue así como trabajó con Luis Mandoki, Jorge Fons, Ernesto Contreras y Arturo Rivsten, entre otros directores. Mi primera experiencia en el cine fue, para mí, un golpe a la realidad. Este nuevo mundo al que ingresaba, que involucraba las diferentes visiones dentro de un mismo proyecto, la velocidad de un rodaje y las decisiones que se tenían que tomar todos los días en beneficio del proyecto, aprender a lidiar con un director consagrado que buscaba cumplir todas sus necesidades y que además se tenía que adecuar un presupuesto de un tiempo. ¿Qué distinto era esto de lo que yo venía haciendo? Y, obviamente, quisiera mencionar que para mí siempre lo más importante no ha sido llegar, sino disfrutar del viaje. Visiblemente conmovida, Blanca Guerra subió al escenario para agradecer el homenaje que se le hizo en el GIF. Desde Santa Sangre, pasando por Pedro Páramo, El Coyote y La Bronca, Un Embrujo, Danzón y Niñas Mal, Blanca Guerra ha dado vida a personajes fuertes y contrastantes. Por ese trabajo es que fue homenajeada. Cuando me invitan para este reconocimiento, pues cobro conciencia de lo afortunada que he sido, de todo lo que me ha llevado esta carrera, que han sido muchas gratificaciones, un montón de gente maravillosa con la que me he topado, con la que he crecido y me han llevado a hacer lo que soy ahora, con los proyectos que he desempeñado, con los personajes de los que me he vestido y a las que les he prestado todo lo que soy. Al tomar la palabra, reconoció que las mujeres han ganado espacios en la llamada industria del cine y la cultura en general, pero también afirmó que hace falta seguir trabajando por la equidad. Así también recordó a algunos directores con los que ha trabajado, como Alejandro Jodorowsky, Carlos Carrera, María Novaro, pero sobre todo Arturo Riefstein, de quien tomó un discurso para pedir más apoyo al cine. El mecenazgo del Estado no es una dádiva generosa, no es una limosna con aquellos recursos sobrantes que nosotros, los que hacemos cine o teatro o pintura, vaya poesía, debemos sumisamente aceptar y agradecer. Es un deber del Estado, así tiene que entenderlo la sociedad, así tiene que entenderlo el gobierno. Nosotros los que hacemos cine le hemos dado rostro e identidad a nuestro mundo y a nuestros contemporáneos. No hay crecimiento sin cultura, no hay desarrollo sin cultura, no hay democracia sin cultura. La cultura, en su sentido más estricto y riguroso, es la única opción que tenemos para enfrentar a la barbarie. Ahora, ¿qué les parece si les presentamos una película que habla sobre el duelo y la culpa? Después de enterarse que su mamá tiene un amante y que sus padres han decidido separarse, el papá de Oliverio falleció repentinamente. Así comienza la película de Arcadia Palermo, largometraje que no es biográfico, pero sí retoma algunos momentos de la vida del director. Y yo hablo desde mi experiencia y a veces eso nos pasa, que asumimos que es algo que entonces es universal y lo vive todo el mundo, pero no es necesario. Y la mente, mi mente entró en un estado distinto, ¿no? Percibes las cosas de otra manera. El tiempo se percibe de otra manera también, ¿no? Cuando de repente estás envuelto en ese... Y fue construir a partir de ahí, de esa experiencia, pero llevarla a, digamos, a un contexto distinto, construir, ficcionar a partir de esta excusa, ¿no? De este pretexto. En la cinta vemos cómo el joven vive el duelo, el rechazo hacia la madre, pero sobre todo el no poder haberle dicho a su padre lo que pensaba y sentía. Los adolescentes en general tienen... tienden a de repente no ser, este... los más comprensivos, tolerantes, los que están atentos al otro, ¿no? Y sobre todo si son sus papás, ¿no? Entonces, a la hora de que una pérdida repentina, pues lo natural, me imaginaría en este caso, lo natural para Oliverio fue revisar cómo se había comportado con su papá las últimas veces, cómo se trataron los últimos días, semanas, y ver que, pues, no era... no estaba ahí necesariamente enseñándole que lo quiere, ¿no? Que le está agradecido. Entonces, esa es la parte de la culpa. El día de mañana les tendremos más información de las películas que se están presentando en el GIF, pero también de los convenios y conferencias que se están realizando. Así que, bueno, yo me despido porque me voy a echar unos tacos aquí atrás y nos vemos el día de mañana desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Muy buenas noches.